Así es, John Jairo, una conflagración se registró en las primeras horas de la mañana del día de hoy, al parecer por un cortocircuito en el municipio de Timbiquí. Entre las edificaciones afectadas está la residencia del diputado de la Asamblea Departamental del Cauca, José Víctor Amú. Aunque la situación fue controlada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, muchos ciudadanos se acercaron solidariamente para salvaguardar enseres de los propietarios de las viviendas y establecimientos comerciales afectados. No se reportaron heridos ni víctimas fatales. ¡Gracias por ver el video!